Te atrapé ¿Qué estás haciendo fuera de cuarentena, amigo? Deberías estar adentro de tu casa No saliendo Nah, y la verdad que hace un día hermoso ¿Cómo no querer salir así? Es un día perfecto para estar encerrado todo el día en casa Ay, Dios mío, esta cuarentena me está por volver Absolutamente loco ya Anoche me puse a preparar todo este setup para hacer streaming Así que amigos, ahora ya podemos hacer streaming Otra vez de videojuegos y cosas así Lo voy a hacer streamerando a la noche Porque a día me gusta más grabar esta clase de videos Así como vlogs, tutorial y cosas así No, pero en serio, la verdad que hoy es un día hermoso Así que ¿Qué pasa si salimos afuera al menos? Al patio, al patio, no afuera Para poder grabar un video Tengo algo muy genial que mostrarles El otro día muchas personas me estuvieron preguntando ¿Cómo hice esta foto? O esta O esta Y la verdad que ni yo sé Pero lo que creo que se referían es Como tenía ese look así Con el fondo extremadamente desenfocado Así muy vintage Y la respuesta es ¿Qué diablos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cámaras analógicas Y como saben con las cámaras analógicas Tienes que comprar un carrete Ponérselo adentro Darle cuerda Y luego solamente quitar una foto Sin perder Sin poder equivocar Porque el carrete de esta cámara solamente trae 27 fotos Luego tendrías que quitar el carrete Y llevar a revelarlo a algún lado Yo no haré eso de ninguna forma Pero luego me puse a buscar en internet El modelo de lente de esta cámara Y lo que yo no sabía es que este es un 56mm f1.4 Y seguro me estás diciendo Rafri que tiene de especial un 56mm f1.4 No sirve para nada Cálmese Lo que sucede es que yo uso una M50 Una Canon M50 con un Speed Booster Y el Speed Booster básicamente tiene como una lupita adentro Que atrae más luz a la imagen Lo cual le da ese efecto así como de full frame a tus fotos Y dije ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que me compro uno de estos adaptadores Que son así para cámaras vintage Que también tiene una lupita adentro Que magnifica la imagen Y la intenta volver full frame Y hago la prueba Le pongo esto aquí Y quedalo como esto así Bien ricolino y suculento Y ahora si la puedo poner por mi cámara Y ahí tenemos Se ve raro ¿no? Mira esta atrocidad Esta monstruosidad Pero por favor quiero que miren también la lente de esta cámara Se nota que esto es calidad pura Mira el color de eso Espera tiene como un filtro protector que traía ya Por favor quiero que mires esta preciosidad Dios mío que bonito Que lindo Oh que belleza Y también me pregunté ¿Qué tiene de especial esta cámara? ¿Por qué estaba en ese mercadillo de Puglia? ¿Por qué? What the fuck? Me puse a leer la cámara por diferentes Dios mío que pesados son los pito huevos estos Me puse a leer las inscripciones y cositas que tenía por la cámara Y veo que tiene aquí como un pequeño número Raro, extraño Que parece que sea un número de teléfono Tanto por el protector de cuero Y también está grabado aquí por la cámara Además de tener aquí un nombre inscripto así Super raro que dice WP Sechovic Lo que me hace creer que esta cámara debe ser del No sé, la segunda guerra mundial Porque la verdad que es bastante antigua y podría ser de esa época Ya que es analógica Quien sabe capaz esta cámara estuvo en la guerra Nosotros ahora la tenemos aquí Ahí está el maldito pito huey Acosándome Mira esa cara de boludo que tenés Pinche pájaro de mierda Si Eso es Vete Huye Huye ¿Qué haces por aquí gato? ¿Eh? ¿Nada? ¿Me acompañas? ¿Te puedo hacer una pequeña sesión de fotos por un momento? Ven aquí gatorra Enfocar con esta cámara es bastante difícil Porque es un lente manual Y a medida que vas intentando enfocar Aparece así como unos puntos azules Que sería donde tienes que enfocar Ahí mi gato está ahí quieto Mira ahora molestarle Sacar fotos de animales es bastante difícil Creanme Prácticamente cualquier cosa a la que apuntes con este lente sale deliciosamente hermoso Y el otro día antes de la cuarentena Antes de la cuarentena Me fui con Debbie al parque en Iguazú para hacer una sesión de fotos con ella Así que ahora mismo nos transportaremos en ese momento Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí El Rafa Me va a ayudar a hacer las fotos Para estas fotos vinimos acá en el parque en Iguazú Porque es un lugar muy lindo para hacer fotos Hay mucha naturaleza Porque con una cámara analogia Claro Bueno yo no sé mucho de fotos Realmente estoy empezando todavía con todo esto No tengo mucho conocimiento Y por eso Rafa que sí está hace ya mucho tiempo En esto nos va a enseñar Y digo nos va a enseñar porque yo también voy a aprender a hacer todo esto Bueno la primera foto que quería probar un poco es una con una patineta Que es una penny Que no sé si muchos tienen Puede ser una penny Cuando dice penny es muy raro Esta es una penny no piensen mal amigos ¿Por qué? ¿Qué vos pensás Deborah cuando digo penny? Una penny Ahí dice, gigante dice Marca penny Esta también es una moneda Por eso cuando viste penny yo ¿Penny? Me imaginé una moneda Bueno y lo que sí estamos acá como en una Una moneda Una pista es que ya abandonada No pensé nada malo Y lo bueno de esta pista es que ya abandonada Es que ya al poner acá ya medio se dan cuenta de lo vintage que se queda Voy a ponerlo un poquito para que se vea Entender Mejor de lo que me refiero Ficen como esta cámara le da ese efecto retro a todo Así que Vamos a probar Ahora vinimos a este lugar donde hay muchos eucaliptos Un árbol grande en eso si son eucaliptos Y hay muchos patos Patitos ¿Qué foto? Queríamos hacer... Viste ya está oscureciendo y no tienes nada de hacer Que vaya nuestro día a suerte Vamos a intentar hacer el otro tipo de foto que era con la gistar Que es Esta foto No Rory Esta foto Para eso se necesita un... Un polvo que tenga... Una pantalla verde Obviamente yo hice esto con cartulina verde O sea, saqué cualquier foto y le pegué con cartulina Y cuando sacamos las fotos con edición Le pegamos la foto ahí Y... ¡Vualá! ¡Vualá! En conclusión Este es un lente extremadamente bueno Sinceramente sé que cualquier foto que tome con esto Sé que saldrá muy bonita Pero hay que darle muchos retoques porque tiene muchísima aberración cromática Y además que se ve todo borroso Por el tema de que ya debe tener hongos dentro del lente Y debe estar muy viejo porque vamos, es de la Segunda Guerra Mundial Y hasta seguro es de la Guerra Fría y ni siquiera lo sabemos Me gusta mucho este lente, pero no me gusta que sea manual Es muy difícil de enfocar Y aún es mucho más difícil de enfocar un 0.95 Porque ni siquiera se imaginan de la cantidad de desenfoque que tiene este lente Y la verdad es que nunca enfoca Tienes que en Photoshop ponerle varias capas de enfoque para que tenga un enfoque artificial Y ahí en realidad la foto está enfocada Ay, hoy es un día hermoso Me hubiese gustado salir hoy Y además ver ese video y ver como nos divertíamos en el parque Que tiempos aquellos Éramos felices y no lo sabíamos ¿Qué pasa si es que salimos pero con el dron? ¿Qué pasa si es que salimos? ¡Oh! 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 Acá les presento a Federico ¡Jejeje! ¡Mira que bebé! ¡Vamos Federico! ¡Vuela alto! ¡Oh! 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 Gracias por volver a Federico y no haber muerto ahí en algún lado Siempre que vuelo el dron me da como una sensación de miedo O sea, estoy seguro de que no se va a caer Porque este es un dron de los buenos y todas esas cosas, verdad Pero no sé, de todas formas he tenido tantos accidentes Que la verdad que sí me da miedo Pero sigo siendo fiel creyente de ti Federico Eres muy hermoso y suculento Espero que les haya gustado mi video Y como saben voy a seguir subiendo videos toda la cuarentena Y que no voy a dejar que Atomic me gane Si hay algún video que quieres que haga Ponlo en los comentarios aquí abajo Lo voy a hacer, tenlos por seguro No olvides suscribirte aquí abajo también en el botoncito rojo Y dejar tu ricolino like Además también puedes dejar un comentario aquí abajo Y a los primeros comentarios siempre los dejo al final del video Comparte este video con tus amigos Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos mañana Chau chau